Hace unas horas, Ashley, recibiste esa corona, esa banda. ¿Cómo estás viviendo este momento en tu vida? Estoy súper contenta, emocionada. No he podido dormir nada, pero todavía estoy con el número creo. Claro, me imagino. Bueno, eras una de las grandes favoritas. Estamos hablando de un concurso muy importante, un país que le ha llevado muchas coronas a la isla. ¿Te imaginabas tú este momento? ¿Qué crees que te permitió llevarte la corona a ti? Fíjate, yo siempre había querido participar en Miss Universe Puerto Rico y para mí creo que lo que me hizo llevarme la corona, como tú dices, es que cuando pisé esa pasarela fui yo. Yo quería que el público, que los jurados vean la persona que yo soy, transmitir eso. Muy bien, ¿y cuáles son tus fortalezas? Ahora dices tú, bueno, ya yo me he preparado para este concurso, ahora tengo el honor de representar a mi país en Miss Universo. ¿Cuáles crees, Ashley, son tus fortalezas para llevarle una nueva corona a la isla del encanto? Mis fortalezas, mi empatía, la paz. Yo siempre soy una persona bien tranquila, me gusta transmitir paz y creo que eso es algo que nosotros en el mundo necesitamos más. Necesitamos paz y más amor. Muy bien, y cuéntanos ahora ese camino antes de llegar acá. Soñaste con ser reina de belleza desde joven. ¿Cómo ha sido ese camino para llegar a donde estás hoy? Yo siempre había soñado participar en Miss Universo Puerto Rico, pero para eso entonces yo vivía en la Florida y ahí estaba estudiando y trabajando. Mi primer certamen fue en Florida. Antes de yo venir para Puerto Rico, yo dije, ok, yo necesito adquirir un poco de experiencia, porque aquí en Puerto Rico los certamen de belleza son como un deporte. y participé en el certamen de la Florida, que fue mi primer certamen, y gané ahí. Entonces fui al mes de UAC, al certamen nacional de los Estados Unidos. Quedé segunda finalista. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? Hola TV